El candidato a la gobernación de Santander, General Juvenal Díaz, se manifestó luego de verse involucrado en un acalorado encuentro con el también candidato Ferley Sierra, quien lo acusa de presuntos nexos políticos con la familia Aguilar. Acá, de cara a los santandereanos, Ferley, no sea mentiroso, si usted me prueba a mí que yo soy el candidato de los Aguilar al General Díaz, yo renuncio a la candidatura. Y si usted me puede desmentir que usted apoyó la primera línea, haga lo mismo, porque usted sí pertenece al clan de la primera línea. Juvenal Díaz reitera que su campaña no tiene el apoyo de la familia antes mencionada y calificó de inadecuado el actuar del candidato Ferley, ya que se encontraban a pocos minutos de iniciar un debate en la Universidad Pontificia Bolivariana. El candidato a la gobernación de Santander es el general Díaz y no apoyo, no he tenido, no voy a tener, no voy a aceptar el apoyo de la familia Aguilar, punto. Dicho debate tuvo que ser pospuesto por un tiempo luego del fuerte altercado.